Esta semana en CDRAS os mostramos dos de las novedades de producto del momento, el primer Volvo 100% eléctrico y la nueva generación 2020 del St. John Tivoli. Quien llega a nuestra pista de pruebas es el tercer modelo de la gama SUV de Skoda, el Kamiq. El todocamino más pequeño del productor checo se consolida como uno de los vehículos V-SUV más equilibrados del mercado. Iván Ares renueva con Hyundai y da el salto al europeo de rallies. Así nos lo confirma el piloto de cambre al que tan solo le faltan unos flecos para cerrar un acuerdo con Hyundai Motorsport Germany. ¡Arrancamos!